Producción 2019, Sonora Santanera, dice así, iniciamos, ¡ahora! 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 Cuando vamos a trabajar Me escucho, no sirve mi voz No pasemos las horas Escuchando canciones al ritmo de paz Mi amor si te escalera Su besura no te encontró Me pide su boca, me brinda Y yo le doy todo Me pide su boca, me brinda Yo quisiera ser el sol Para darte mi calor Y quisiera ser la flor Me agarte con su honor Una estrella quiero ser Para darte mi calor No pasemos las horas Yo más quisiera ser laña de tu corazón No quisiera ser el mar Me entregas en mi rumo No quisiera ser la canción Y después de mi corazón, en la vida tu verás, en tu mente, 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 en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!